El presidente del Comité Ejecutivo del Partido Unidad Popular, Uriel Díaz Caballero, anunció una marcha masiva para este domingo 23 de octubre en la capital del estado para exigir al gobierno de Oaxaca los avances contundentes del asesinato de su líder y fundador del Movimiento de Unificación de Lucha Triqui, Heriberto Paso. Primeramente es para exigirle al gobierno que encabeza Gavino Cue que nos dé una explicación de los hechos reales acerca del homicidio de nuestro compañero Heriberto Pasos. Hace seis años él cuando inicia su gobierno se compromete a hacer las investigaciones precisas y encontrar a los verdaderos culpables. Ahorita tenemos seis detenidos, no hay un expediente con mucha claridad que nos diga que ellos son efectivamente los responsables. Uriel Díaz Caballero, decisó que esta marcha iniciará en punto de las 8 de la mañana del domingo 23 de octubre y partirá del crucero de Hacienda Blanca con destino al Zócalo de la ciudad, donde posteriormente realizarán un mitin para denunciar sus demandas. En esta marcha participarán alrededor de 70 mil militantes de los pueblos indígenas de las ocho regiones del estado. Vamos a partir de Hacienda Blanca al centro de la ciudad, al Zócalo de la ciudad. Venimos más de 70 mil compañeros de todo el estado de las ocho regiones. En este sentido, el presidente del Comité Ejecutivo explicó que el gobernador del estado, Gavino Cue Montiagudo, desde el inicio de su administración, se comprometió con capturar a los autores intelectuales de este homicidio de aquel 23 de octubre del 2010 y no es posible que hasta ahora solo tenga seis detenidos, de los cuales ellos niegan haber participado en este homicidio. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MVM Televisión, Deimo Sánchez.